Buenas noticias damas y caballeros, el capítulo de hoy está auspiciado por la gente buena de Blaze Blaze es un juego online que te permite generar ingresos extra Está de más decir que este juego está dirigido para gente mayor de 18 años con poder adquisitivo propio Ahora les voy a mostrar cómo funciona el juego El día de hoy vamos a jugar uno llamado Crash en el cual tú pones un cierto monto Y tienes que retirarte antes de que el meteorito caiga o se estrelle Voy a empezar ahora con 20.000 y vamos a ver cómo me va ¿Llega el 3 o no? Veamos Al 3 me salgo Me salí Y tuve buen ojo porque como pueden ver mi monto se ha multiplicado Este juego tiene opciones rápidas de depósito o retiro Pero personalmente les recomiendo el método WebPay Entra al link que está en la descripción del video y en el comentario fijado Y utiliza el código huérfano y recibe un bono de bienvenida de hasta 160.000 pesos chilenos Así que ya saben chicos, revisen los links en la descripción Y por supuesto, muchas gracias a Blaze por auspiciar este capítulo Y ustedes chicos, espero que disfruten el video Bueno chiquillos, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día Y en el video de hoy que está completamente fuera de toda la línea editorial del canal Es un estilo un poquito más casual que quiero empezar a hacer para hablar de cosas que a mí me interesan Que sean juegos, películas, lo que sea Cualquier cosa que a mí me interese que yo le pueda hacer un video entretenido Lo voy a empezar a hacer para tener el canal en un estado un poco más variado Y para el video de hoy yo les quiero hablar de uno de mis videojuegos favoritos de infancia Que es el Mortal Kombat 2 Y la razón por la cual lo traigo aculación Es porque si a ustedes les interesan los videojuegos de pelea, retro sobre todo Yo creo que tienen que haber escuchado alguna vez a los youtubers o a los jugadores Hablar de la dificultad que tiene el Mortal Kombat 2 Porque lamentablemente los Mortal Kombat originales Tienen esta maldición que en teoría no te los puedes terminar O no puedes terminar el juego Sin abusar de la inteligencia artificial de los personajes Y claro, inteligencia artificial es un poquito generoso Porque en realidad lo que hacen estos personajes es simplemente tener una respuesta automática A todo tu ataque Entonces lo que yo voy a hacer en el video de hoy Les voy a enseñar cómo terminarse uno de los juegos más difíciles de la historia del Fighter Y se los voy a enseñar de un modo tan detallado Que hasta ustedes que ni siquiera han jugado este juego se lo van a poder terminar Y lamentablemente en teoría es trampa Pero este juego de la forma que está diseñado Y hay varios videos sobre este juego Que pueden entrar mucho más a detalle al tema de la dificultad Pero técnicamente no te lo puedes terminar Como está diseñado este juego no te lo puedes terminar Te lo puedes terminar teniendo un botón de coin Que puedes apretar un millón de veces Con save state y ese tipo de cosas Pero este juego no te lo puedes terminar de la forma que fue entregado este en las arcades Ya, pero por supuesto tiene que haber por ahí algún coreano que se lo haya terminado Para empezar, este juego tiene la gracia De que la forma en la cual tú tienes que En teoría engañar a la máquina Depende de cuál es el player que estás usando Yo ahora voy a ocupar el primero Porque el primer player Tiene la Tiene la gracia de que No todos los personajes los puedes ocupar Así que, mira Se los voy a mostrar Mejor se los voy a mostrar acá Voy a elegir a Chansun que se convierta en todos Incluyendo tu vieja Ya, la cosa es que Este juego es en teoría imposible Pero les voy a mostrar Cómo es que Los movimientos más básicos Para manipular a la máquina Segan acá Saltan para atrás Saltan para adelante Le pegan Después para allá Saltan para adelante Y le pegan Después para allá Para adelante Y le pegan Después para allá Para adelante Y le pegan Para allá Para adelante Y le pegan Eh, eh Eh Ya Tú puedes literalmente terminarte este juego entero haciendo eso En el primer player Y mira, se los voy a demostrar de nuevo ¿Qué chas te saqué flores? Ya, mira, de nuevo Vaya Taran Vaya A ver Trin Tan Pam ¿Puedo hacer esto también? Yeah Ah, bueno No saqué flores No importa Ya Ustedes pensarán Wow, este juego es muy aburrido Si lo juegas de esa manera Y claro Por eso es que Lo ideal es que tú no hagas esto todo el rato Lo ideal es que tú no hagas eso todo el rato Entonces Esa Con esa pura técnica Tú ya te terminaste el juego En el primer player Pero Aquí es donde viene el catch Por ejemplo Si tú eliges a Raiden Mira Deja que Después le voy a explicar Por qué dejo que me Dejo que me haga todo Cuando estoy encerrado Ya mira Acá Ya mira Si soy Raiden No puedo hacer eso Eh Me lo responde Eh Me lo responde ¿Viste? Pero ahora vuelvo Mira Y puedo volver a hacerlo Porque yo soy chanzón Ya ¿Por qué pasa eso? No tengo idea Y eso ocurre Con Raiden Kitana Melina Liu Kang Tampoco lo podía hacer Eh Con Kung Lao Hasta cierto punto Hasta cierto punto Ya Entonces Mira voy a elegir Otro personaje Ya Entonces con Jax También puedo hacer La misma La misma trampa Entonces tú Ahí vas a decir Otras cosas La cosa es que Hay algunos personajes Con los cuales No puedes hacerlo En el primer player Ahora Cómo hacer este juego No aburrido Haciendo esto Bueno Ahí es donde tú Empezas a improvisar Y haces otras cosas Por ejemplo Tú puedes saltar Sin la patada Y el personaje Salta antes El personaje Salta mucho más rápido Mira Voy a demostrarles Salto con la patada Se demora un poquito Salto solo Y salta el tiro Entonces ahí tenés una forma De ser un poquito Más virtuoso Con tu ataque También puedo hacer Oh También puedo hacer esto A ver Creo que con la Kitana No resulta No resulta Ya pero tú Empezáis a hacer Tratáis de buscarle Cómo Cómo hacer divertida Esa mecánica Con Kitana Tampoco puedo hacerlo Mira Me convierto en Kitana Voy para allá Y no Me lo responde Probablemente Probablemente Lo ignoro Pero probablemente Existe un método Para usar A estos personajes En el primer player Pero yo lo desconozco Yeah Ya Ahora les voy a mostrar Otras 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 maneras Las cuales Tú podías engañar A la máquina Con este Igual Siempre tenés que empezar Con la patada Para atrás Saltando con la patada Para atrás Ya tenés la máquina Dominar Puedes venir para acá Te caes acá abajo Voy para abajo Con Kunlado Mira Con Kunlado Es raro Porque está como Al medio Como que a veces resulta A veces no Creo que cuando está Como en la última dificultad Creo que ya no resulta No he visto Aquí no me está resultando Entonces Con Kunlado Tengo la confusión Pero probablemente no Probablemente solo funciona Para el segundo player Para el segundo player Funcionan todos Ahora les voy a mostrar Cómo ganar Desde el segundo player Déjame Espera acá Déjame tirar Este mono para abajo Al pit Si es que no me gana Me he convertido en Sub-Zero Porque no me sé El pit de Chanson Ahí está Para que lo vean Ese clasicazo Ya Ahora les voy a mostrar Cómo jugar con el segundo player Así que voy a configurar El Justine Ya chiquillos Ahora les voy a enseñar Cómo se juega En el segundo player Y voy a volver A elegir a Chansun Para convertirme En la mayor cantidad De personajes posibles Ya por ejemplo Ahora voy a hacer Raiden Ya Como ven Mira Lo primero Si yo hago el truco El truco del primer player No me va a resultar ¿No ven? Bueno ya resultó Pero de hueso Estirame Estirame lejos Ya Este es como que Reacciona de otra manera Si se dan cuenta Tiene otras reacciones Que antes no estaba teniendo Ni siquiera cuando Ocupaba personajes Que no se podía En los que no se podía Usar el truco Entonces Lo que voy a hacer ahora En vez de saltar para atrás Voy a saltar para adelante Voy a hacer esto Ahora Yep Para allá Y Puedo seguir a este men Hasta el final Del universo Y no me va a hacer nada No me va a hacer Absolutamente nada A menos de que yo Aprete un botón Ahí si Me va a hacer algo Entonces me voy a quedar Equiparado incluso Vengo para acá Espero que pare Salto para adelante Y le pego Ahora Vamos a hacerlo Desde el principio Para que no me gane el round También le podéis pegar La patada por arriba Pero no quería hacer eso Porque Si le llega Es súper poco Súper poco daño Entonces fíjense bien Yo lo que hago Es saltar para adelante Desde acá Sigo caminando 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 Toma distancia Para Dispara Y le pego Ahora Soy Raiden Y con Raiden También puedo hacerlo Se puede hacer Con todos los personajes En este En el segundo player ¿Por qué no? No así en el primero Lo desconozco A ver voy a ir En el round Eh Ya soy Luton Y A ver ahora soy Quítalo Oh Bueno voy a perder Ah Ya Bueno Nada que ver Este struggling Que estoy teniendo Ahora Nada que ver Con el video En sí Ya Vamos a seguir Probando la técnica Con otros personajes Para que queden Claro Esto En el segundo player Con todos los personajes Con todos los personajes Esto te va a resultar Convirtámonos en Baraka Ya Baraka Soy Baraka Bueno Pasé Pero no importa Obviamente cuando Tenés que hacer la distancia Si no O si no Como que No hay como muchas posibilidades De que tú le podés ganar Lo podía alejar Con eso que estoy haciendo Pero en algún momento Te va a agarrar Bueno no importa No importa No importa Pero al menos Ya tienen clara Cual es la técnica La voy a hacer ahora Sin ningún Sin Sin como ningún Ningún agregado Ninguna cosa Para que la vean También pueden hacer eso Si se dan cuenta Yo salté Después vengo Para acá Vine para acá Después salte para acá Y No También No es muy recomendable Así porque no siempre resulta Pero la Que estoy haciendo ahora Saltar para adelante Esa siempre le va a resultar En el segundo player Que se dan cuenta 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video